No sé cuál será el procedimiento correcto para un caso como estos, un señor que está borracho, obviamente, tiene los calciones abajo, pero acabo de ver que los policías le acaban de echar un balgado de agua encima, no sé, no me pareció para nada correcto eso. ¿Será que le van a tirar una santa? No sé. Es que no entiendo, o sea, en el estado donde está el mal, el mal no se va a parar solo, ni se va a poner los pantalones solos, y de echarle agua, pues no. Se me va a desperdiciar eso. Amigo, yo no creo que esa sea la mejor manera. ¡Ey! Esa no es la mejor manera para tratar esto. Esa no es la mejor manera. No creo que sea la mejor manera. Pero eso tampoco es bueno para él. Sí, y mantener el estado. Llamen los bomberos. Llamen los bomberos. Fácilmente pueden llamar a un familiar. ¿Un boludo bomberos? Oírse como lo están haciendo. Sí, déjame ver. ¿Qué? ¿Qué simba? Está bueno para grabarlo. ¿Qué pasa? No, le tiraron dos balcados de agua. Dos balcados de agua le tiraron. ¿Cuántos balcados le echaron? ¿Como tres? Dos, dos, dos. ¿Eso no lo pueden demandar? ¿Y un descarado, hombre? ¿Qué carajo? ¿Eso no lo pueden demandar? ¿Eso no lo conoce? Sí, él es mi plan. Él toma el cosito por acá, pero no le falta nada. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Sólo es... ¿Quiero que figala más la piloto? No le falta... ¿Qué carajudo? Otro Gracias.